Hola, soy Ángela Escribano Martínez, soy técnica en salud pública y parte de mi trabajo está orientado a la formación de la violencia de género en el ámbito sanitario, concretamente la lección de la detección desde la sanidad valenciana y vamos a hablar ahora de los protocolos, de este documento que hemos estado comentando casi todo el curso y lo importante que es el tener unos protocolos establecidos con unas hojas de ruta donde nos recojan los indicadores, los antecedentes y las líneas a seguir de la violencia de género cuando vienen las mujeres o cuando reconocen o confirman que así es lo que estamos sufriendo. Recordamos que la ley integral, una 2004, la ley integral de medidas contra la violencia de género ya le impone en el artículo 15 al personal sanitario y al Servicio Nacional de Salud el tener este tipo de protocolos. Es importante saber que los protocolos sanitarios en el tema de violencia de género no son circuitos individualizados o es algo que haya hecho un departamento o un hospital que está muy sensibilizado. Es una obligación normativa y legal que nos dice que tenemos que hacer desde los ámbitos sanitarios un proyecto y una posición fundamental y transversal de cómo tenemos que actuar cuando esa violencia de género está en nuestras instituciones sanitarias. Volvemos a recordar que la violencia de género que presentan nuestras pacientes, que presentan las mujeres que vienen a las consultas puede ser física, psicológica, emocional, social, sexual, que el protocolo de la Comunidad Valenciana se pone en marcha a mujeres mayores de 14 años que cuando una mujer asiste a una consulta tanto de atención primaria o como de urgencias y es menor de 14 años ahí empieza el servicio de pediatría. No es que no se ponga el protocolo en marcha, el protocolo de violencia de género se pone en marcha para mayores de 14 años pero cuando son menores de 14 años entra en marcha lo que es una atención a la menor. Ahí entra la fiscalía, entra pediatría y es otro tipo de declaración que no tiene que ver con el protocolo de violencia de género que como todos los protocolos y también el estatal se pone en marcha con mujeres víctimas o mujeres que han sufrido violencia de género mayores de 14 años y que además el artículo 15 ya pone de manifiesto que tiene que ser consensuado que tienes que un protocolo que esté orientado y asesorado por todas las comunidades autónomas y por todos los operadores desde el juzgado hasta la policía hasta acción social hasta sanidad. Vemos que además en la comunidad valenciana hay un protocolo que es el que hemos visto que es el del año 2009 que además el pacto contra la violencia de género hace un hincapié insistente en la consellería de sanidad que la administración de justicia tiene que tener una relación directa y que cada día cada día se está poniendo en marcha mejor este proyecto porque por ejemplo las unidades de valoración forense que tienen que tener una relación muy directa con el ámbito sanitario se han puesto en marcha hace muy poco tiene que haber una relación estrecha entre el ámbito de justicia y el de la dirección general de sanidad. El mandato que se acuerda dentro de la comisión tiene una presidencia que es la dirección general de sanidad pública y una secretaría de políticas de igualdad del instituto de la mujer. Es importante decir que en todas las políticas y en todas las documentos intervenciones que se hace siempre hay siempre está la organización de el observatorio de la violencia de género o el ministerio de igualdad o aquí en la comunidad valenciana la consellería de igualdad dentro de una política transversal de la violencia de género. La consellería de sanidad no actúa de manera totalmente independizada incorpora todos los operadores que tienen que intervenir con esas mujeres en esa coordinación para que esa mujer pueda salir. De esto os comentaba una lección anterior hay que conocer el ciclo de la violencia de Leonor Walker para saber por qué las mujeres aguantan tanto tiempo pero además también hay que conocer lo que Leonor Walker también acuñó que es la indefensión aprendida. Esta indefensión aprendida la vemos sistemáticamente en los ámbitos sanitarios las mujeres aprenden a no defenderse las mujeres aprenden a estar conviviendo con esa situación y en nuestras consultas sanitarias y en nuestras urgencias la negación a estar viviendo esa situación tiene mucho que ver con lo que aquí os muestro del círculo de la violencia y de la indefensión aprendida. Los protocolos de atención primaria, los protocolos de urgencia, el protocolo de la comunidad valenciana, el protocolo de agresiones sexuales, el protocolo policial, todos los protocolos que recogen todas estas intervenciones tienen que ser coordinados y tienen que ser conocidos y a mí me gustaría que estudiados en las universidades tienen que saber de qué manera esos protocolos son la hoja de rutas también para mujeres más vulnerables. No es lo mismo una mujer que sea diagnosticada en un ámbito rural, una mujer que sea diagnosticada que tenga un VIH, una mujer que se dedique a la prostitución. Cada mujer dentro de esa violencia de género tenemos varios perfiles y algunas son muy vulnerables. Los protocolos siguen la línea de esas mujeres y hay que seguirlo de una manera totalmente estricta. Es importante describir y cómo así lo recogen todos esos protocolos, cómo hay que seguir ese maltrato, cómo se diagnostica, cómo se deriva, qué pruebas hay que hacer, por ejemplo las agresiones sexuales, hay que hacer una custodia de fluidos, qué tipo de fluidos se recogen, cuándo se recogen, dónde se tienen que estar, cómo se tienen que visitar, si las mujeres quieren que les asista personal, característico, quieren que les acompañe alguien o hay que llamar al centro mujer para que las acompañe. Los protocolos sanitarios cuando no se estudia la violencia de género dentro del ámbito formativo son fundamentales para ayudarnos a hacer una buena intervención en mujeres que pudieran estar sufriendo violencia de género. En cualquier situación la intervención multidisciplinar es fundamental. No podemos decir que una mujer que llega a una consulta de primaria o urgencia solamente con el diagnóstico y con el informe médico, la mujer pueda salir de esa situación. Es fundamental que desde ese primer momento se pongan en marcha todos los operativos y todos los recursos especializados que tengan que ver una relación con violencia de género, desde las fuerzas de seguridad hasta los recursos más municipales o más cercanos a la ciudadanía de esa mujer. Las preguntas con regularidad que ya hemos visto aquí dentro del protocolo se reflejan de esta manera, informar y remitir a las pacientes, evitar actitudes que culpabilicen a la mujer es súper importante. Como hemos visto durante el curso y el documento que hemos estado analizando sobre el tiempo que tardan las mujeres en comunicar esa situación, vemos que se sienten culpables, que tienen vergüenza, sobre todo la empatía, saber llegar a ellas, tranquilizarlas, ver que no tienen la culpa de lo que les está pasando y que nos detallen la situación en la que se sientan, porque también nos transmitirán la situación del riesgo en la que pueden estar, es súper importante. Es muy cierto que las pacientes pocas veces, de por sí, como hemos visto, nos lo dicen de manera espontánea. Por lo tanto, todas estas preguntas y todas estas orientaciones para poder acceder a ellas nos van a servir también para que fuera, cuando salen de la consulta, se lleven este mensaje. Hay veces que cuando les preguntamos a las mujeres dentro de las consultas y no lo niegan, otras veces vienen y nos dicen aquello que me preguntaste, aquello que me dijiste, que no sabía dónde decir, ahora te lo quiero contar, ahora quiero que me ayudes, ayudar a pensar, a ayudar a derivarla y ayudar a revisar y junto con ella ver qué situación, en qué situación se encuentra para ver cómo puede salir de esa manera más rápida y siempre en relación con más profesionales sanitarios y también con coordinación de los recursos especializados en violencia de género.